Arrancamos con desempleo porque es la cifra que da a conocer hoy el INDEC, pero ¿qué ves en general del panorama seis meses de Miley adentro? Bueno, el aumento del desempleo era algo que sencillamente se esperaba, la caída de la actividad económica se traduce automáticamente en mayor desempleo. ¿Por qué? Porque las empresas venden menos productos, por lo tanto, o contratan menos o las personas que tienen no las necesitan más, por lo tanto, las dejan sin trabajo. Por lo cual no es un dato que nos sorprenda. Ahora, el aumento del desempleo a niveles de 7.7 es alto, pero en términos históricos todavía no estamos tan mal como hemos estado en otros momentos de la historia. Incluso hace poco tiempo. Exactamente. Hace mucho tiempo teníamos más de 8, más de 9. ¿Sabés qué es lo que me preocupa a mí, Juli? Los niveles de salarios. Porque nosotros estamos la primera vez en la historia, así que tenemos un desempleo relativamente bajo, de vuelta, comparado en términos históricos, pero donde la gente que labura no llega a fin de mes. Bueno, justamente uno de los datos importantes era que aquellas personas de trabajo completo, formal, están solicitando también otro empleo más porque no llegan. Entonces ahí está la clave, ¿no? Porque vos decís, bueno, está bien, hay que aumentar esto, hay que aumentar lo otro, es perfecto, pero el salario no acompaña también a eso. Entonces, ¿cómo haces? No te alcanza. Bueno, este va a ser el tema central de los próximos meses del gobierno de Emilei. Una vez que ya ha controlado la inflación y el dólar, que eran los dos temas que nos aquejaban a todos los argentinos, ahora vamos a empezar a hablar de poder adquisitivo. Poder adquisitivo es salarios, es qué trabajo existe y qué calidad de ese trabajo. Y ese es el problema que nosotros vamos a ver acá en adelante. Cuando nosotros analizamos la economía, podríamos decirnos que es un auto donde el motor es la producción y las cuatro ruedas tienen que acompañarlo y la producción está muy mal. Claro. Bueno, tenemos una de las ruedas, que es la que viene bien, que es el sector exportador. Toda la parte de la minería, el petróleo, eso es lo que hoy está sosteniendo un poco la economía o haciendo que no caiga tanto. Sí. Pero al otro lado tenemos el gasto público, que todos sabemos que están haciendo un ajuste fiscal muy grande, por lo tanto, esta rueda la tenemos media ahí torcida. Por otro lado tenemos la parte del consumo, que como estamos viendo, con el aumento de desempleo significa que hay menos gente consumiendo en la calle, encima de los salarios atrasadísimos también viene muy mal. Y por el lado de las inversiones, ¿quién va a venir a invertir en la Argentina? Una economía que no está creciendo. Si vos querés emprender un negocio, querés, como mínimo, cada gente en la calle gastándole plata. Por supuesto, gastándole o que vaya la rueda de actividad económica. Claro, entonces nosotros estamos en un autito que va un poquito hacia adelante o retrocediendo. Quedémonos un segundo en lo último que decías. ¿Quién va a venir a invertir en esta Argentina como está hoy? Que tiene algunos indicadores más o menos bien y otros mal. Entonces en todo el año no se va a ver ningún tipo de atisbo de inversión. Recién en 2025 podríamos llegar a ver eso, porque la expectativa es que ahí sí haya crecimiento económico. Depende de qué sectores de la economía estamos hablando. Hoy está dividida como en dos grandes equipos. Por un lado tenemos la construcción, la industria, el comercio, que eso es lo que peor han dado desde el último trimestre del 2023 a hoy. Pero por otro lado tenemos todo lo que es el agro, el petróleo, la economía del conocimiento, el turismo receptivo, que viene empujando la economía. Todo eso está entre 10 y 20% arriba, mientras que los que dije recién están entre 20 y 30% abajo. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno de acá en adelante, lo que seguramente veamos, es a partir de cómo salga el paquete ahora fiscal y la ley base, es seguramente un relajamiento en este ajuste fiscal en el que en mi opinión se les ha ido un poco la mano. Porque vos, para salir con la economía hacia adelante, vos lo que tenés que hacer es reactivar un poquito el consumo, porque si no hay consumo no hay inversión. Tal cual. Entonces seguramente lo que veamos ahora es un, digamos, soltar un poquito el tema, abrir un poquito más la calidad del gasto para ver si hay un poquito más de plata en el mercado. Claro, con la obra pública, exacto. Y otro de los temas, los viajes del presidente Milley, ¿no? A los distintos destinos. La pregunta la otra vez decíamos, o por ahí lo charlas con las personas y te dicen, a ver, ¿qué es? ¿Búsqueda de inversores? ¿Son relaciones internacionales para abrir algún tipo de puerta en los mercados? ¿Está bueno? ¿O no se sabe realmente cuál es el fin? Bueno, para mí ese es el trabajo más importante de cualquier presidente, no solamente de Milley, de conectar a Argentina con el mundo por dos motivos. En primer lugar, porque vos tenés que hacernos quedar bien para que la gente venga a Argentina y los empresarios en general vengan a Argentina. Pero por otro lado se está haciendo un laburo bastante puntual, que es, lo has visto Milley con Elon Musk, con el dueño de Facebook, de Google, que es hablar con las principales empresas tecnológicas para que vengan a abrir oficinas a Argentina y contraten talento argentino en Argentina. Recién decía que uno de los principales motores de la economía es la economía del conocimiento. Por ejemplo, los programadores, que se dice ahora que ganan un montón de plata. Toda esa gente labura para afuera, ¿me entendés? Pero podrían venir perfectamente a esas empresas, instalarse en Argentina y contratar a un montón de gente dando empleo de calidad con salarios altísimos. Eso por dar un ejemplo, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con tecnología. Pero lo mismo se puede dar en, si Tesla, imagínate, si viniese y plantar en Argentina una Gigafactory para producir autos y exportarlos al resto del mundo, también empujaría mucho el motor de nuestra economía. Ah, está bueno, claro, totalmente. Tomás, agarremos los mapitas, esos gráficos de fiebre que suben, que bajan, que vos los debes tener, no sé, del 90 o 80 para acá, lo que te venga a la memoria. ¿Ha habido otro momento de salario tan bajo en dólares mezclado con este nivel de desempleo? Ya no le sumo la variante de inflación porque estaría domada o está domada por el momento. ¿Tenés otro momento en lo que vos digas, se me mezclan esas dos variables de la misma manera que ahora? Hay, pero tenemos que irnos muy atrás. Ahora, lo más cercano que tenemos ahora para comparar es el 2001, donde tenías salarios en estos niveles, inclusive un poquito más abajo, pero con desempleo por encima del 20%. Casi 30, casi 30 en el 2001-2002. Es casi único en la historia económica argentina de tener un salario tan bajo con un desempleo tan bajo. Porque hoy lo que han hecho la mayoría de los empresarios, y también las personas, para no quedarse sin trabajo, a ver, el salario, el desempleo ajusta por salario o por cantidad. No puede estar el salario alto y desempleo bajo al mismo tiempo en una economía en recesión. Entonces vos decís, o he hecho gente o le bajo los salarios, o lo que es lo mismo, no les aumento con la inflación. Bueno, ahora la gente está dispuesta, porque no le queda otra, a trabajar por menos plata, en vez de quedarse sin trabajo. Y el tema del dólar, que nunca deja de ser un tema. Hoy 30 pesos más caro, ¿cuál es la situación también eso que genera? ¿Se viene a complicar un poco más? ¿Cómo es el...? ¿O estamos más o menos todavía en un precio o en un valor...? No me preocupa el precio del dólar, de hecho, si vos te ponés a pensar, en octubre valía 1.300, hoy vale 1.300, 7, 8 meses más tarde, por lo cual no es algo que hoy esté en el ojo de los economistas como algo preocupante. Sí, obviamente, el tema del cepo es algo que nos aqueja a todos, y es un torniquete que tiene la economía, que tienen que sacar cuanto antes. Y te digo que es un problema que ni el gobierno todavía sabe exactamente cómo va a solucionar, porque eso tiene un problema muy grande. El gobierno anterior, para financiar el déficit fiscal, emitió un montón de deuda en pesos. Y hoy esa deuda va venciendo todos los meses, vencen entre 5.000 y 7.000 millones de dólares por mes en pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si vos sacás el cepo, todas esas personas que hoy están obligadas a financiarte, a vos a comprar esos buenos en pesos, pueden decir libremente, ¿sabes que no te financio más? Y voy y compro dólares, que es lo que dice Caputo, mi ley, la rotación de porfolios. Es esta gente que tiene buenos en pesos, que no los renueva más y se va a dar dólar, haciendo que la divisa se dispare abruptamente. Eso sí te puede generar desestabilización en la economía. Que el dólar fluctúe en 1, 2, 3, 4, 5%, con los niveles de inflación que hay, no es algo alarmante por ahora. Mi ley habló de inflación cero en junio. Es muy... Por el camino en el que vamos, la inflación va a tender a desaparecer. ¿Pero en junio? No, en junio no. Ahora estamos en junio. Habló de que fue la primera semana sin inflación en alimentos en 30 años. Que es verdad. Que es verdad. Cero por ciento de inflación en alimentos en junio. Exactamente. En la última semana, perdón. Es un dato súper alentador. Yo creo que para fin de año, si la cuestión sigue en el camino en el que vamos, siempre en Argentina todo puede cambiar de un día para el otro, pero en el camino en el que vamos, para fin de año deberíamos ver una inflación entre el 1, 2, 3% mensual. Yo me animo a decir que podemos dejar estar en el 2. Y las cosas salen bien y como venimos ahora. Pero bueno, también empezando a tener en cuenta lo otro que marcabas, esto es lo del poder adquisitivo. 100%. O sea, los salarios tienen que empezar a recomponerse. Es que si no, no se va a poder pagar ningún servicio, no se va a poder pagar nada. O sea, no va a alcanzar. Aquí hay personas que, por ejemplo, alquilan. ¿Cómo hacen? Pero aparte fue una de las promesas de Milley. Claro, es una de las promesas. Él habló de que en los 90 el salario se había recompuesto hasta llegar a los 1.800 dólares mensuales. Hoy estamos en 300. Sí, un poquito más arriba, cerca de los 500, pero bueno, va fluctuando dependiendo de cómo varía el tipo de cambio. Sí. Pero sí, si la economía logra, o sea, si el gobierno de Milley logra estabilizar la economía, que ya está hecho, y se las ingenia para reactivar el consumo y que eso es un acompañado de inversión genuino, vamos a ver un disparo muy alto de la actividad económica y de los salarios con eso. De hecho... Volvemos un segundito. ¿Qué hay que hacer para ver ese disparo de reactivación? Lo primero es estabilización económica. Vos suponete que vos sos un emprendedor, ni siquiera te deberán empresarios y quieres poner un negocio. Sí. Vos necesitas poder proyectar a 3, 6, 12 meses... Por lo pronto, para invertir. Para ver tu flujo de fondos, para ver si podés contratar un empleado. Si vos no sabés cuánto te van a salir la mercadería que después tenés que vender, es imposible que vos armes un negocio. Por lo tanto, no podés contratar gente, no vas a ganar plata. Entonces, lo primero que tiene que darte el gobierno es estabilidad económica. Básicamente, dejar a la gente laburar tranquila. Una vez que se genera eso, que lo están haciendo y podríamos decir que es una misión relativamente cumplida, tenés que empezar a recuperar la actividad. La mayoría de los gobiernos, ¿qué hacen? Salen a hacer un gasto público excesivo, lo cual termina desembocando un déficit fiscal, inflación y volver a desestabilizar todo lo que habías logrado estabilizar. Este gobierno dice, no, yo voy por el lado de la inversión, que es como verdaderamente los países crecen a largo plazo. Pero sin el consumo, la inversión no va a existir. Entonces tenés que hacer de medio de cirujano ahí, de abrir un poquito la canita del gasto público, para que la actividad empiece a recuperar y la inversión venga atrás y aliente todo el resto. ¿Y ves ese panorama que va hacia ese lugar? Yo sí lo veo, estoy bastante optimista en eso, pero bueno, depende un poco de la mano quirúrgica del gobierno. Bueno, Dios quiera, por el bien de todos los argentinos. Si agarramos una nota que hicimos con Tomás en enero, él hablaba casi de este escenario en inflación, y yo le decía, creo que no te aposto un asado, por suerte. Pero es malo. ¿Apostamos un asado? ¿Apostamos un asado? Dice que apostaste un asado. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Eso fue, apenas asumía mi ley. Vino Tomás acá y dije, no, Julio no va a ser de un dígito. Es que sabes que lo que tiene mi ley es que lo que dice lo hace. Te puede gustar o no te puede gustar, pero yo sí te puedo decir las consecuencias de sus actos. Si estuviera haciendo las cosas mal, yo te voy a decir, mirá, los resultados van a ser estos. ¿Había otra forma de bajar la inflación que no fuera la que hizo? No hay forma de bajar la inflación en un país como Argentina que no condebe una recesión económica. O sea, el costo, había que parar. Es algo que se hace Estados Unidos, una economía que bajó la inflación del 8 al 3%. Gracias. 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 Gracias.